El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. San Ivo, patrono de los abogados. Ivo, el abogado santo, al cual los juristas de muchos países tienen como patrono nació en la provincia de Bretaña, en Francia. Su padre lo envió a estudiar a la Universidad de París y allí, dirigido por famosos profesores de derecho, obtuvo su doctorado como abogado. En sus tiempos de estudiante, oyó leer aquella célebre frase de Jesús, ciertos males espíritus no se alejan, sino con la oración y la mortificación. Y se propuso desde entonces dedicar buen tiempo cada día a la oración y mortificarse lo más que le fuera posible en las miradas, en las comidas, en el lujo, en el vestir y en el descanso que no fuera muy necesario. Empezó a abstenerse de comer carne y nunca tomaba bebidas alcohólicas. Vestía pobremente y lo que ahorraba con todo esto lo dedicaba a ayudar a los pobres. Y Dios lo premió, concediéndole una gran santidad y una generosidad inmensa en favor de los necesitados. Al volver a su tierra natal, Bretaña, fue nombrado juez del tribunal y en ejercicio de su cargo, se dedicó a proteger a los huérfanos, a defender a los más pobres y a administrar la justicia con tal imparcialidad, con bondad, que aún aquellos a quienes tenía que decretar castigos, lo seguían amando y estimando. Su gran bondad le ganó el título de abogado de los pobres. No contento con ayudar a los que vivían en su región, se trasladaba a otras provincias a defender a los que no tenían con qué pagar un abogado. Y a menudo pagaba los gastos que los pobres tenían que hacer para poder defender sus derechos. Visitaba las cárceles y llevaba regalos a los presos. Les hacía gratuitamente memoriales de defensa a los que no podían conseguirse un abogado. En aquel tiempo, los que querían ganar un pleito, les llevaban costosos regalos a los jueces. San Ivo no aceptó jamás ni el más pequeño regalo de ninguno de sus clientes, porque no quería dejarse comprar ni inclinarse con parcialidad hacia ninguno. Cuando le llevaban un pleito, él se esmeraba por tratar de obtener que los dos litigantes arreglaran todo amigablemente, en privado, sin tener que hacerlo, por medio de demandas públicas. Así obtuvo que muchos litigantes terminaran siendo amigos y se evitaran los grandes gastos que les podía ocasionar los pleitos judiciales. Después de trabajar bastante tiempo como juez, San Ivo fue ordenado sacerdote, y desde entonces, los últimos 15 años de su vida, los dedicó totalmente a la predicación y a la administración de los sacramentos. Consiguió dinero de donaciones y construyó un hospital para enfermos pobres. Todo lo que llegaba lo repartía entre los más necesitados. Solamente se quedaba con la ropa para cambiarse. Lo demás los regalaba. Una noche se dio cuenta de que un pobre estaba durmiendo en el andén de la casa cural. Entonces se levantó y le dio su propia cama. Y él durmió en el puro suelo. De muchas partes llegaban personas litigantes a obtener que San Ivo hiciera las paces entre ellos. Y él lograba, con admirable facilidad, poner de acuerdo a los que antes estaban alegando. Y aprovechaba de todas estas ocasiones para predicar a la gente acerca de la vida eterna que nos espera. Y de lo mucho que debemos amar a Dios, alguien le aconsejó que no regalara todo lo que recibía. Quisiera ahorros para cuando llegara a ser viejo. Y él respondió, ¿y quién me asegura que voy a llegar a ser viejo? En cambio, lo que sí es totalmente seguro es que el buen Dios me devolverá cien veces más de lo que yo regale a los pobres. Y siguió repartiendo con gran generosidad. A principios de mayo del año 1303, empezó a sentirse muy débil. Pero no por eso dejó de dedicar largos ratos a la oración y a la meditación. Y ayudar a pacificar a cuantos estuvieron peleados o en discusiones y pleitos. El 19 de mayo de 1303 estaba tan débil que no podía mantenerse de pie. Y necesitaba que lo sostuviera. Sin embargo, celebró así la Santa Misa. Después de la misa, se recostó y pidió que le administraran la unción de los enfermos. Y murió plácidamente, como quien duerme en la tierra para despertar en el cielo. Tenía 50 años. Sus vecinos le compusieron un epitafio bien especial que dice, San Ivo era bretón, era abogado y no era ladrón. Santo Dios, qué admiración. San Ivo. San Ivo. San Ivo. Gracias por ver el video